Soy Claudia Lozoya, soy portera y porto el número uno. Empecé con equipos varoniles, de ahí brinqué con un equipo femenil en Chihuahua. En cuanto chequé visorías, fueron de los primeros que sacaron visorías. Y en cuanto lo vi, pues me puse a checar precios, dónde quedarme aquí para poder dormir. No, pues bien diferente, nada que ver a comparación del equipo de Copa. Se ve un avance enorme y pues es un proceso bastante largo y en el que nos ha dado chance de trabajar bastante. Estoy muy contenta por la oportunidad y con la satisfacción de saber hasta dónde he llegado por todo el esfuerzo que ganar. Ganar. Siempre hay que pensar en eso. Sea un gol, sean cuatro los que quieran, el gusto es ganarlo y ganarlo de buena manera. Y viene, venimos funcionando bien como equipo, entonces resultaba la campaña. Un saludo para toda la gente que nos apoya y que nos siga apoyando y los invitamos para este próximo juego. ¡Gracias!